Por otro lado está el campañón y al lado y demás. La mezcla de Alejandro Larroque con el cuervo Larroque y las disputas que están haciendo. Es extraño. No soy yo quien habla mal de Cristina, son todos ustedes cuando confirman que ni me deja defenderme, ni dejan de chorearme desde el oficialismo, ni dejan de chorearme de la oposición y que además coinciden en tratar de eliminarme. No soy yo el que habla mal de Cristina cuando vivo en la miseria y me han robado durante siglos. Son ustedes.